Gracias a todos compañeros usuarios, primero que nada quiero felicitar y agradecer la invitación de Luis Fernando Velázquez, el cuate para los amigos, Luis Fernando muchas felicidades, excelente tu asamblea, también quiero felicitar al ingeniero Carlos Salazar por los números que han presentado aquí de los usuarios de riego de la UPA Culecancito, quisiera decir más temas sobre el cuate pero creo que ahorita el profe dijo y lo describió muy bien, cuate pensamos lo mismo, lo mismo en ti, eres una persona que no nada más como usuario de riego sino también como ganadero, has tenido éxito pero aparte también lo has compartido con tus compañeros de la ganadera y de los módulos de riego, te felicito cuate, quiero saludar al licenciado Rosario Pañuelas, director de Conagua Pacífico Norte, licenciado un saludante gracias por el apoyo que le brindas a los usuarios y el tiempo que te das, ha habido un que otro director por ahí que no se daba tiempo de atendernos y creo que los productores agrícolas nos merecemos eso y más, mi amigo Faustino Hernández, gran amigo, gran amigo de mi padre Canse también, compañero de muchas batallas, nos seguimos apoyando mutuamente, ahí estaremos los usuarios de riego y la ganadera también. A todos los compañeros del presidente, mi amigo Charles Chegaray, excelente la labor que está haciendo en la CNOP, un saludo para la señora senadora del líder, a nuestro amigo Alfredo Villegas, creo que es tiempo de que los jóvenes sigan adelante en la CNOP para cambiarle la cara a muchas luchas que hacen falta, mi amigo Fernando, presidente de la Red Mayor, los representantes de la Asociación de Agricultores y de todos los demás sectores. Compañeros, antes de clausurar, pues darles el mensaje, ya lo dijo también el profe, creo que el sentimiento que tenemos los productores agrícolas es de que no se nos está tomando en cuenta. En la balanza no nos están poniendo como número uno, no les está importando al gobierno federal a lo que nos dedicamos a producir los alimentos. Entonces es un llamado de unidad, el presupuesto parece que se aprobó hoy en la madrugada, muy mal para el campo, muy mal para el campo. Tendremos nosotros los módulos de riego junto con mi amigo Emilio aquí de la coordinadora que también es parte de los módulos de riego y las asociaciones de agricultores y comités campesinos, pues tomar decisiones nosotros mismos sin que los temas políticos nos pongan un color. Es tiempo que el color sea de nosotros los productores agrícolas, un color verde de campo y que no descuidemos por eso el tema del agua. Estamos peleando exactamente, peleando por precios justos de cosechas, pero no habría cosecha si no hay agua. No descuidemos eso, es el llamado que les hago, porque en el presupuesto que acaban de probar los diputados en la Cámara le acaban de pegar un recorte muy duro también a la Conagua en el tema de los ricos. Y sin agua no vamos a tener cosechas. Y no van a llegar esos alimentos que nosotros tenemos que llevarles primero que nada a nuestros hijos y después darles a las exportas.